hace 54 años hace el pan y de con qué lo hace con todo lo que como dicen los el caso de gallina con todos los materiales y usted cómo se llama jovita jovita todo el mundo la conoce aquí en pinal y qué le pone al pan este qué sabroso pan es su hijo verdad jovita es el mi nene es lo que tengo de hacer pan lo que él tiene 53 años tiene pero yo ya hacía pan cuando él nació si tienes una de tostados y colores a ver para que puedan a ver yo sé cómo se llama pase usted jose quiero darme una maña para que su cara tenga reflejo de fuego ahora le por no dirá quitar del pan señor es igual por aquí por este lado se hace para allá ya no por lo que le doy ya me pasa el letio dámelo a ver yo sí voy a pasar a ver señorita espérese sí sí jovita ahora me espero ahora que se espere cuando lo dirá quitarlo pase jose ahora sí salga a este señor ahora sí me salta ahora sí sí jovita sáquelo jovita sáquelo no pues es que ahí le pego no por otra cosa sí ¿cuánto tiene su horno? como 40 años 40 años ahora sí qué bonito horno y qué sabroso ¿cuánto descuento de pan? no, sí sí queremos pan ¿cómo de que no? sí sí ¿cuánto descuento de pan? no, sí no, sí